¿Cuáles son los 5 yuppies de Pujol? Los 5 yuppies de Pujol son esos 5 jóvenes que en los años 80, segunda mitad, son citados como yuppies de Pujol, que son Ana Virolés, Josep Pique, Carlos Villarrubí, Miquel Puig, Raposo y Artur Mas, el actual presidente de la Generalitat. Estos 5 podían haber salido más, pero estos 5 encarnaron esta idea de jóvenes, valores que llegarían lejos. Efectivamente, han llegado lejos. No piensan igual, no son lo mismo, pero pertenecen a una generación. A una generación que nació a la sombra de la transición, de la transición de Suárez, de los partidos, de la Constitución, etc., que vivió una segunda transición, que es la del 96, cuando Aznar gana las elecciones y que está viviendo llenamente una tercera, la tercera que es la territorial, la transformación territorial del Estado español, el cambio de status quo. Vamos a ver, que esta la protagoniza hoy por hoy uno de los 5, que es más, el presidente de la Generalitat. En el 96, los que la protagonizaron, sobre todo, fueron Piqué y Virolés, que entraron en el gobierno Aznar, que, digamos, la derecha de siempre, fuerte, española, llegaba al gobierno. Y la pregunta era, ¿será troglodítica, será el búnker o no? No, no era el búnker, era una derecha, centro-derecha, en pleno viaje al centro. A eso ayudaron Piqué y Virolés, como ahora, en la transformación, está. Esto es uno de los 5, que es más, los otros dos son dos empresarios. O uno más funcionarial, otro más empresario. La idea es que han transcurrido 30 años, y en esos 30 años, estas 5 personas escriben la crónica de la economía y de la política de España. Escriben la crónica político-económica. Saltan de una época en que eran jóvenes y están mirando con sus mayores y hacen la transición, pasan por esta segunda transición, que fue algo importante, el pacto del Majestic, el 96, entre Aznar y Pujol, y llegan a esa tercera transición, que es un salto más en el vacío, que la lleva más, y que es el salto, no digo de la independencia, sino de la transformación territorial del concepto de Estado. ¡Gracias!